Cambiando totalmente de asunto, les contamos que la costa manilveña se encuentra en perfecto estado a la espera de los miles de turistas que nos visitarán durante estos días, ávidos de poder disfrutar de los primeros rayos de sol del año. Si el tiempo lo permite, serán muchos los que pasarán por unas playas que se han preparado a conciencia durante las últimas semanas, desde el área que dirige la edil Eva Galindo. Las playas de la localidad se encuentran en perfecto estado para acoger a los muchos turistas que visitarán el municipio durante las vacaciones de Semana Santa. Durante estas semanas previas, los operarios del área que dirige la edil Eva Galindo se han empleado a fondo para que los ocho kilómetros de nuestra costa estén en las mejores condiciones posibles. Además del enrasamiento de la arena, se han activado las duchas y servicios de las zonas más urbanas y se han colocado papeleras para que todo esté preparado para los vecinos y visitantes. Con todo esto, se pretende dar el mejor servicio a la ciudadanía y que puedan disfrutar de nuestras playas si el tiempo lo permite.